Si quieres aprender todo de trigonometría, debes empezar conociendo la medida de los ángulos y su conversión entre grados, minutos y segundos. Mira, préstame atención con este reto. Nos piden calcular la mitad del complemento de esta medida, ¿de acuerdo? Tenemos 27 grados, 9 minutos y 16 segundos. Pero para empezar, chicos, tenemos que conocer lo siguiente. Mira, esto es muy importante. Cada grado, es decir, cada un grado, equivale a 60 minutos, ¿de acuerdo? Eso tengo en cuenta. ¿Qué más hay que conocer? Que un minuto equivale a 60 segundos, ¿de acuerdo? Entonces, con esta información vamos a resolver nuestro reto. Mira lo que nos dicen, la mitad del complemento de esta expresión. Vamos a empezar calculando primero el complemento. Ahora, chicos, ¿el complemento qué es? El complemento es lo que le falta a un ángulo para llegar a 90 grados, ¿de acuerdo? ¿Cuánto le falta a esta medida para ser igual a 90? Entonces, lo que tenemos que hacer será restar 90 menos esta expresión, ¿de acuerdo? Entonces, sería algo así, mira, 90 grados, lo vamos a restar con 27 grados, 9 minutos y 16 segundos. Muy bien, aquí es 27 grados. Pero mira, yo no puedo restar porque necesito aquí tener segundos para restar con segundos y minutos para restar con minutos. Así que lo que haremos será lo siguiente. Estos 90 grados lo vamos a expresar de esta manera, mira, como 89 grados, mira, sería así, 89 grados y un grado más, ¿verdad? Que sería así, sería un grado. 89 grados más un grado me da 90 grados. Pero sabemos, mira, que un grado equivale a 60 minutos. Entonces, este grado yo lo puedo expresar así, mira, como 60 minutos, ¿verdad? Y ya tengo minutos para restar con minutos. Pero todavía me faltan segundos, así que volvemos a hacer la conversión. Estos 60 minutos, chicos, los vamos a expresar así, ¿ya? Mira, 60 minutos como 59 minutos, ¿sí? 59 minutos más un minuto más, ¿sí? Pero sabemos que ese minuto, mira, lo tenemos acá, equivale a cuánto? Equivale a 60 segundos, ¿verdad? Muy bien. Y como ves, ya tenemos segundos para restar. En otras palabras, 90 grados lo hemos expresado como 89 grados, 59 minutos y 60 segundos, ¿sí? Entonces, ahora ya podemos restar, mira, vamos a restar. Empezamos aquí, segundos con segundos. 60 segundos menos 16 segundos, esto me da 44 segundos. Muy bien. 59 minutos menos 9 minutos, esto nos da 50 minutos. Ahora aquí, 89 grados menos 27 grados, a ver, aquí me da 9 menos 7, 2. Y 8 menos 2, 6, me daría 62 grados. Esto sería lo que le falta a este ángulo para medir 90 grados. Ahora, me piden la mitad de eso, ¿sí? La mitad de esta expresión. Y eso es más sencillo, pues, ¿no? A ver, ¿cuál es la mitad de 62 grados? Sería 31 grados. ¿Cuál es la mitad de 50 minutos? Sería 25 minutos. Y la mitad de 44 segundos sería 22 segundos. Muy bien, chicos, y aquí tienes, esa sería la respuesta. Y ahí lo tienes, lo máximo.